Y en un charguer amarillo se paseaba por el agua Pero un día quiso el destino que su vida terminara Paseando en León Guanajuato Y en su troca se volcaba Manuel Martínez es un hombre Y Robles otro apellido Radicaba en Arizona Pero lo echaron los gringos Junto con su hermano Freddy La gozaba muy bonito Alegre de corazón El orgullo de sus padres No andaba de pamparón Ni le hacía daño a nadie Diosito se loñó Dejando un vacío muy grande Saludos compadre Tavi Desde el cielo lo recuerdo Mis hermanos y mis padres A mi esposa y mi pequeño Lo llevo en el corazón Algún día nos veremos Y el primero de septiembre Sería un día inolvidable Y espero que me recuerden Y vayan a visitarme Cuando vayan a mi tumba No quiero oyando de nadie Por las calles de Chihuahua La última que pedía Por allá por San Andrés Yo siempre me divertía Cuando agarraba la bala De seguro amanecía Gracias por ver el video